Esta, si toca un buen equipo, y el otro equipo es un poquito ñordo, sí que se podrá. Dominazao. Anjon 31, BJ y Nene. 3, 2, 1, salir ahí y capturar esas zonas, Equipo Sombra. Estamos asaltando la zona C. Y ahora me voy a por la A. Lo verás tú ahora. Porque ellos todos estarán en la B. Avanzamos hacia la zona B. Equipo capturando la zona A. Cabrón. Sí, sí, pero he conseguido la A. Ahora te comes... ¿No has saltado la mina? Sabía que estaba ahí. La C. La tenemos. Tanca la puerta. ¿Qué pasa? Mierda. Yo digo, ¿aquí hay gente jugando o cómo está la cosa? Mira, 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 mira. Enemigos en la zona B. Cárgatelos. Zona de captura disputada. Revelando enemigos. Joder, macho. Me ha... Es que de un sniperazo, tío. Es que no falla, tío. De un sniper es... No entiendo la gente cómo es tan buena con el sniper. No lo entiendo. Mira eso. Ametrallado de arriba abajo. Pero, 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 tío ¿Cómo puede ser? Aguanta, ahí está Y ahora me voy a por la A Guau, da la sensación de como si Supiese que estaba yo ahí Ahí estás, en la cabeza Hostia Venga A este lo había visto Que estaba con el invisible Venga Es que ya está bien, tío Tanto sniper Vamos a ver Vamos a ver Equipo desplegado sobre la A Barricada desplegada La tenemos Objetivos en la zona A Ay, ay Eso es lo que quería Eso es lo que quería Es que era O entraron Asegura todas las zonas de captura Y consérvalas Vale, vale Ha estado bien Hostia, el zigioma este Se ha matado ¿A qué es el de la partida? No No, no es el de la partida Zonas capturadas solo Objetivo 1425 Apoyo Como no Siempre lo mismo Vale A ver si Aquí hay que capturar zonas Va a ser que no